...que ni ofuscado por los hechos, ni conturbado por las circunstancias, ofrecemos nuestra mano abierta con franco desinterés, deseando que nuestros adversarios atinen a Asirla. Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y nuestra disciplina partidaria, yo pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado sincero, sin impresionarnos mayormente con los comentarios que seguramente surgirán de los ambientes malintencionados. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, la consigna sigue siendo la misma, del trabajo a casa y de casa al trabajo, siempre atentos y vigilantes.